¿Cómo será lo que tiene el lance y sale el... Uy, me dijeron que estaba muy fuerte, ¿sí? No es que tenía que estar por el rato, con el rato, con la visa ríos. Eso es como en el cine, es verdad. No se ve nada de ahí, pero... Pero el tío de ahí no ven. Aquí hasta me veo yo. Oh, matelas. ¡Mira, puro rojo! ¡Rosí! ¡Ah, había matelas! ¡Bachelet! ¡Un beso! ¡Mira, esas son como burbujitas las de allá! ¡Qué lindas! ¡Qué tan al medio! ¡Mira! ¡Muchas matelas de un picador! ¡Qué lindas son! ¡Bachelet! ¡Oh, qué lindas son! ¡Ey! Ahora sí que una foto estaría apulenta. ¡Mira, mira acá! ¡Mira, mira acá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahora, mira! ¡Ah, qué buena esa! ¡Mira ese, sí! ¡Mira el mar! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira ahí! ¡Y con esto termina por allá! ¡Mira, mira! ¡Calle, la del mar! ¡Calle, la del mar! ¡La lindaga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! El fin del mundo está bueno. ¡Se va el viejo! ¡Que se vayan! ¡Gracias!